¿Quién será eliminado entre Rodel y Miguel Espinosa y de Denny contra la bala? ¿Quiénes avanzan a los ocho semifinalistas y quiénes serán los siguientes en irse? ¿Ser Boni ya casi casi será eliminado? Pues si quieres saber más, quédate en este video. Bueno, pues en el episodio más reciente nos dejaron con la duda de quién son los eliminados. Pero según los spoilers, Rodel y Delia son los siguientes en irse. Esto estaría ocurriendo en el episodio del día miércoles 31 de mayo. Y pues el reality termina este viernes. Ya confirmadísimo, termina el viernes y no le queda casi nada. Por lo tanto, lo que estaría sucediendo el miércoles son los primeros finalistas. Según esto, recuerdo haber leído que serían Aureli contra Paola y Lauro contra Irving. Esos serían los finalistas que van a llegar hasta el día viernes. Y pues el miércoles se estarán jugando los primeros finalistas. El jueves los segundos finalistas. Y pues veríamos eliminado entre ellos a Ser Boni. Participante que pues dio mucho de qué hablar esta temporada. Que pues lo dejan a ir pues ya antes del último capítulo. Yo creo que cumplió todo su ciclo en este reality. Lo hizo bastante bien. Sorprendiendo a muchos. A mí sinceramente me sorprendió demasiado. Y pues de hecho duró más tiempo que Rodel y Julio Camejo. Pero que igual pues todo termina esta semana. Por lo tanto, ya son los últimos capítulos que veremos a Ser Boni en competencia. Su eliminación le calculo que sería aproximadamente el jueves. Yo creo que hasta el jueves lo dejan ir. Y el viernes es la final sí o sí. Según estuve investigando, la final de Reto 4 Elementos, Liga Extrema. Sería el viernes. Sí, exactamente este viernes de esta semana. Que cae exactamente el día 2 de junio. Viernes 2 de junio termina Reto 4 Elementos. Pero no se preocupen. Que pues el siguiente reality que continúa es bastante interesante. Es la Casa de los Famosos. Recuerden que en este canal estaremos hablando de dicho reality. Por eso te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas absolutamente nada de este gran reality. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustó esta temporada de Reto 4 Elementos? ¿No les gustó? Quiero saber sus opiniones en los comentarios. Y pues de momento ya sería todo de mi parte. Espero que me puedas ayudar con tu like, comentario, suscripción. Y activando la campanita de notificaciones. Para que estés enterado de absolutamente todo. Porta atención, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Recuerda estar suscrito y activar la campanita de notificaciones. Porta atención, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. ¿Quién será eliminado entre Rodel y Miguel Espinosa? ¿Y de Denny contra la bala? ¿Quiénes avanzan a los ocho semifinalistas? ¿Y quiénes serán los siguientes en irse? ¿Ser Bonnie ya casi, casi será eliminado? Pues si quieres saber más, quédate en este video. Bueno, pues en el episodio más reciente nos dejaron con la duda de quién son los eliminados. Pero según los spoilers, Rodel y Delia son los siguientes en irse. Esto estaría ocurriendo en el episodio del día miércoles 31 de mayo. Y pues el reality termina este viernes. Ya confirmadísimo. Termina el viernes. Y no le queda casi nada. Por lo tanto, lo que estaría sucediendo el miércoles son los primeros finalistas. Según esto, recuerdo haber leído que serían Aureli contra Paola y Lauro contra Irving. Esos serían los finalistas que van a llegar hasta el día viernes. Y pues el miércoles se estarán jugando los primeros finalistas. El jueves los segundos finalistas. Y pues veríamos eliminado entre ellos a Ser Bonnie. Participante que pues dio mucho de qué hablar esta temporada. Que pues lo dejan a ir pues ya antes del último capítulo. Yo creo que cumplió todo su ciclo en este reality. Lo hizo bastante bien. Sorprendiendo a muchos. A mí sinceramente me sorprendió demasiado. Y pues de hecho duró más tiempo que Rodel y Julio Camejo. Pero que igual pues todo termina esta semana. Por lo tanto, ya son los últimos capítulos que veremos a Ser Bonnie en competencia. Su eliminación le calculo que sería aproximadamente el jueves. Yo creo que hasta el jueves lo dejan ir. Y el viernes es la final sí o sí. Según estuve investigando, la final de Reto 4 Elementos, Liga Extrema, sería el viernes. Sí, exactamente este viernes de esta semana. Que cae exactamente el día 2 de junio. Viernes 2 de junio termina Reto 4 Elementos. Pero no se preocupen que pues el siguiente reality que continúa es bastante interesante. Es la casa de los famosos. Recuerden que en este canal estaremos hablando de dicho reality. Por eso te recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas absolutamente nada de este gran reality. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustó esta temporada de Reto 4 Elementos? ¿No les gustó? Quiero saber sus opiniones en los comentarios. Y pues de momento ya sería todo de mi parte. Espero que me puedas ayudar con tu like, comentario, suscripción y activando la campanita de notificaciones. Para que estés enterado de absolutamente todo. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Recuerda estar suscrito y activar la campanita de notificaciones. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!